¿Es? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. No, no, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, ¡es un corazón! Bien, no, 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 no. Corre, 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 corre. ¿Te imaginas cómo sería sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore en un apocalipsis de Pillagers? Ha llegado el momento de comenzar Rápidamente tomaremos un poco de madera Y después de ello iremos directo a por piedra Quitamos todo esto por aquí Y debemos de tener mucho cuidado Porque hay pillagers que son sumamente fuertes Y que aparecen en el mundo Así que tomamos todo esto por aquí Un poco más de madera, perfecto Y tenemos de este lado, uy, un cocodrilo ¿Cocodrilo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Le podré pegar? A ver, le voy a dar un manotazo ¡Uy! ¡Lol! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Lol! Cuatro corazones Que... ¡No! Que estuve a punto De morir en el primer día Eh, ¿qué es eso? Mejor ni lo toco ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Rápido! Vamos a hacer una mesa de crafteo, necesito sí o sí Una espada, pero antes de ello necesito picar un poco De piedrita, colocamos esto por aquí Esto por acá y esto por aquí ¡Ya! ¡Perfecto! Ahora sí, quitamos esto Y vamos directo ahora sí por la piedra ¡Listo! Esto sí, esto sí, bien, perfecto, perfecto Vamos por acá y vamos a quitar Un poco de tierra y después de ello, ahora sí A conseguir piedra, quitamos esto por aquí Esto también por acá y aquí tenemos Piedrita, perfecto, tenemos uno Tenemos dos y por aquí tenemos tres ¡Perfecto! Muy bien, ya tengo la piedra suficiente Para poder empezar a hacer Un pico decente, listo Esto sí y esto por acá, perfecto Tenemos ahora sí el pico de piedra Y podré conseguir un poco más de piedra Para hacer las herramientas básicas Quitamos todo esto por aquí y también Algo que necesito hacer sí o sí Es conseguir comida Y también necesito un horno para Obviamente cocinarla ¡Ha llegado la hora de conseguir un poco de madera! Venimos justo por aquí y tenemos El primer arbolito talado súper rápido Y también por acá, ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a intentar quitar otro Pero dudo que el hacha aguante Ok, muy bien, eh Soy un crack, exacto No aguantó, pero tenemos bastante maderita Además de ello también Ya tenemos comida ¿Qué es eso? ¿Lol? Huevo misterioso ¿Y cómo funciona esta cosa? A ver, lo podré sacar Igual y exploto, eh A ver, vamos a ver Vamos a ver Eh, no, no funciona Ok, no, no, no entiendo No sé cómo rayos funcione Pero tenemos un huevo misterioso Y además de ello ¡Tortuguitas! ¿Me las podré comer? A ver, a ver Sí, sí, sí No, no, no se esconda Vamos Sal de ahí, sal de ahí Ven, ven Eh, serás mi cena Vamos ¡Vamos! Ven para acá Vamos ¡Ahí está! ¡Lol! Tenemos carne de tortuga ¡Qué rico! ¡Ey tú! ¿Quieres ganarte un saludo para el próximo video? Lo único que tienes que hacer es lo siguiente Tienes que dejar la mayor cantidad de comentarios en este video Además de ello tienes que suscribirte Y también dejar tu like Cuando lleguemos a los 7000 likes Les voy a pasar el pack de mods de este video Los saludos de esta semana son para Y por último quisiera agradecer a los miembros del canal Los cuales van a aparecer justo por aquí Muchísimas gracias por apoyar al canal de manera económica Tenemos a 4 miembros nivel oro Si alguien más se quiere unir y tiene la posibilidad de apoyar al canal El botoncito está aquí abajo al lado de la suscripción Ahora sí que sí, continuamos con el video Por fin una aldea Lo que quiero conseguir aquí es comida Así que venimos justo por aquí y vamos a tomar todo ¿Hola? ¡Lol! Oye, oye, mira ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! Tenemos aldeanos armados que por fin se van a poder defender Tienen escudo, tienen ballestas Me parece que también tienen espadas Un enderman muerto Estos aldeanos son unos cracks ¡Perfecto! Nos llevamos esto por aquí Y vean Enderman ¿Piel de enderman? Eh, ok Eso está súper extraño Bien, vamos a conseguir un poco más de trigo Y estos aldeanos están súper súper fuertes Así que no solamente protegerán a los aldeanos Sino que también de paso a mí Venimos justo por aquí Y vamos a intentar conseguir un poco más de comida ¿Listo? ¿Dónde hay más comida? ¿Comida? ¡Comida! A ver ¡No! ¡No! ¡Hola golem! ¡Hola golem! ¿Y la comida? ¿Dónde rayos está el trigo? Un poco más de trigo por favor Necesito más pan Necesito más pan Perfecto Tenemos más pan Y además de ello No sé si yo puedo armar a los aldeanos Pero pienso yo que sería genial Imagínense tener aldeanos full diamante Sería una locura Nos llevamos todo esto por aquí Y tenemos comidita Estaba tranquilamente en mi casa de campaña Cuando de repente llegó este señor Y se robó mi espada Así que ven para acá Deja de correr Deja de correr Ahí está Listo 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 Uno más Uno más Uno más Uno más Esperamos a que voltee Y... ¡Va! No puede ser Ahí está Listo Listo Oye devuélveme eso ¡Vamos! ¡No puede ser! Oye Ahí está Listo Listo Ah Perfecto Oye ¿Viste esos? Vino y se robó mi espada Sí ¿En serio? No puede ser En este mundo hay ladrones Ok Colocamos esto por aquí Y vamos a hacernos un escudo Con esto nos podremos proteger de los ladrones Perfecto Al menos ya tengo un poco de armadura Y necesito conseguir más cosas Necesitamos ir a minar Tenemos justo por aquí Un ejército de zombies Listo Tranquilos Vamos Vamos Tengo para todos ¡Ah! ¡Lul! ¡Ese zombie agarró el cadáver de su amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Listo Ahí está Vamos Uno más Uno más Y listo Necesito romper ese spawner Amiguito 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 ¡Muerto! Bien Rápido 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 Ahí está Listo ¡Eh! 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 ¡Vamos! Uno más Ahí está Listo Tenemos el cofre Y al menos me quedé con cuatro de vida Y por cierto Ya tengo una mejor armadura Muy bien Colocamos esto por aquí Tenemos carbón Tenemos también manuscritos antiguos Tenemos un poco de carne podrida De hilo Y doble armadura Para un caballito Venimos por acá Y rápidamente un pancito Bien ¿Qué tenemos de este? ¡Uy! Una cucaracha ¿Lol? ¿Qué siquiera eso? ¡Ay! Un fragmento de ala me lo podré comer Ok colocamos esto por aquí Rápidamente esto por acá Y vamos a quitar unos cuantos bloquecitos En sí ya tengo bastantes minerales Solo hace falta cocinar Tomar toda la experiencia Y después de ello también Hacerme full diamante Aunque todavía no tengo diamantes Tenemos por aquí un poco de redstone Y todo esto sirve para la experiencia Ahora ¿Qué necesito encontrar? Necesito diamantes Y además de ello obsidiana Para poder hacer una mesa de encantamientos Y protegerme de mejor manera Venimos justo por aquí Y tenemos diamantitos por aquí Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco Tenemos veinticuatro diamantes Perfecto Tenemos veinticuatro diamantes Vamos a colocar eso por aquí Y vamos a tomar los diamantes Que están aquí adelantito A ver Esto así Hay que tener mucho cuidado Ojalá no se vayan a caer en la lava Esto lo quito por acá Esto también Vamos a colocar esto aquí Y a ver Esto así Perfecto Quedo, 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 quedo Listo Listo Uno más Bien Muy, muy bien Listo Tenemos otro diamantito Y ahora sí Vamos a hacer esto por acá Ok Uy, esta cueva está interesante Aunque hay bastante lava Hay que tener mucho, mucho cuidado Vamos a tapar por aquí Tenemos incluso un poco de oro Lo cual puede ayudar muchísimo En este caso Actualmente no lo necesito Pero bueno Uy, tenemos plata Ok, vamos a llevarnos todo esto Para nuestra casita Algo que tengo que empezar a hacer Es una pequeña base Puesto que el cofre Prácticamente está casi lleno Así que quitamos esto por aquí Y vamos a dejar esto acá Esto por acá Esto por aquí también Y esto también por acá Ya tenemos bastantes cosas Además de ello también Necesito conseguir más diamantitos Para poder hacerme a full Puesto que este mundo Es súper, súper complicado Así que seguiremos minando Pero antes de ello Necesito explorar unas cuantas cosas Un camper Vamos, 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 vamos Listo Y pam Perfecto Uno más, uno más, uno más, uno más Bien Ay, no puede ser Tremendo camper Hace bastante daño Además de ello Tenía su zona de cultivos Tenía su caballito Que ahora va a ser mío Y además también Que tenía un cofre Ok, tenemos Uy, una silla de montar Una etiqueta Y también una cubeta Con unos cuantos palitos Hola, vas a ser libre amiguito No te preocupes Vas a ser libre Libertad Libertad, libertad, libertad Y además de ello Tenemos una silla de montar Entonces necesito Creo que sacarte Porque no, no eres feliz aquí Así que ven Ahí está Sal, se libre Se libre por favor Libre, corre Corre a la libertad Corre a la libertad Ahí está Y también me voy a llevar Esto por acá Esto me lo llevo Porque es comidita Y también la lamparita Para poder hacerle Su nuevo hogar A este caballito Muy, muy bien Hola, ¿cómo estás? Vas a ser mi nuevo caballito A ver, ¿cómo lo podemos llamar? Manchas, manchas, manchas Bien A ver, manchas, por favor Manchas, manchas A ver Un poquito más Un poquito más Y ya casi, ya casi, ya casi Manchas, por favor Vamos Ahí está, manchas Ya me quiere Le colocamos esto por aquí Y ya tienes tu armadura Y tu silla de montar Vamos de vuelta a casa Ah, la tranquilidad del bosque ¿Eh? ¿Una casa en medio del bosque? Ok, vamos a intentar explorar Veremos que Ok, un pilayer Un pilayer Se escuchó ¿Listo? Ahí está, perfecto Un poco más Un poco más No, pobre cuervo A ver, amiguito Eres muy malo Eres muy, muy malo ¡Bum! Listo, listo, listo Hay que aguantar Hay que aguantar No puede ser Vamos ¡Vamos! No puede No, 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 amigo Vamos ¡Listo! Uy, traía chuletas crudas Lol, comida Se escucha alguien más, ¿eh? Parece ser que hay alguien más en la casa Hay que tener mucho, mucho cuidado Abrimos Hola Buenas noches ¡Ay, no! ¡Hola! Bien ¡Ay, no! Tienes una espada de madera, amigo ¿Cómo crees que me vas a ganar? ¿Listo? ¡Eh, muerto! ¡Uno más! ¡Listo! Uy, tenemos sus chuletitas Estaba haciendo su caldito ¡Lol! Estaba haciendo su caldito Vean Uy, tremenda zona Me gusta mucho su casa Tenía la zona del caldito Tenía además de ello Unas camitas ¿Y por aquí qué tiene? ¡Lol! Zona de cofres ¡Perfecto! Tenemos chuletas Tenemos trigo Tenemos manzanas De este lado tenemos más manzanas Tenemos también un poco de trigo Y bistec asado ¡Perfecto! Y también tenemos por aquí flechas Tenemos también un boomerang Tenemos de este lado un arco Además de ello tenemos carbón Tenemos cuero Y tenemos un poco de iron ¡Perfecto! Y por aquí una esmeralda Una manzanita Un poco de cuero Y más hierro ¡Perfecto! ¡Vámonos de aquí! La verdad, muy muy buen loot Y venimos justo de este lado Vamos a seguir explorando Además de... ¡Lol! ¡Qué bonito! ¡Ay, ven esto! ¡Lol! Esto se ve genial Me encanta Yo creo que puedo pasar la noche Justo aquí ¡Qué bonita casa! Vamos a vivir ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Un Kraken gigante! Además de ello Tenemos un bloquecito por ahí Parece ser que se está cubriendo del sol Y también tenemos la estatua De un aldeano Bien, bien, bien Ahora, ¿qué quiero hacer? Necesito asaltar el barco Que el Kraken destruyó Así que veremos ¿Qué es lo que pasa? O una de dos O me muero O no me muero Así de simple Pero bien, si el Kraken me voltea Si quiere ver Seguramente voy a morir Entonces hay que tener mucho cuidado Por suerte el Kraken se está cenando un pez Bueno, más bien desayunando Porque es de día Bien, hay que tener mucho, mucho cuidado Rápido Bajamos al barco Y vamos a intentar tomar todo el loot posible Es muy posible que encontremos diamantitos Entonces vamos a buscar todo eso Bien Oro Tenemos también esmeraldas Lápiz lazuli Rápido por aquí Más esmeraldas Más hierro Más lápiz lazuli Rápido, 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 rápido Bien Una burbujita Vamos, vamos Un poco más, un poco más Bien Corre, corre Vamos, 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 vamos A la vez A la vez Bien Bien, 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 bien Estoy vivo, estoy vivo Eso es lo importante Eso es lo importante El Kraken ¿Dónde está? Está todavía al lado Hay que tener mucho cuidado Ahora Necesito conseguir más burbujitas en menos tiempo ¿Qué puedo hacer? Necesito buggear esa zona Pero ¿Cómo lo puedo hacer? No sé si todavía funciona la técnica de los carteles Pero la voy a probar Bien Vamos a colocar esto aquí Y vamos a hacer carteles Además de ello Llevan torches Entonces de algo deben de servir Esto tal que así Y vamos a llevar suficientes carteles Para poder aguantar la respiración Esto tal que así Y esto por acá Perfecto Muy, muy bien Listo Nos quitamos esto Y vamos a bajar de nuevo Bien Ahora sí Vamos a probar los carteles A ver Aquí 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 No, 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 no funciona No puede ser Eh, rápido Eh, antorchas Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Burbujitas, burbujitas Bien Tengo ocho, tengo ocho Rápido Eh, cartel Eh, uy, no puede ser Muy bien Cuantas esmeraldas Aparte diamantitos Esto aquí Y esto acá Rápido, 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 rápido Bien Burbujitas, burbujitas Vamos, vamos No, puede ser las antorchas No, 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 no Ya se perdieron Rápido Corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Ah Ah Ay, no puede ser Eh, que, que, que puedo hacer Tengo cinco de carbono Entonces puedo hacer más antorchitas Aunque voy a gastar todo esto Pero bueno No queda de otra Vamos a bajar otra vez Listo Esto tal que así Rápidamente una chuletita Y bajamos de nuevo Bien Rápido, 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 rápido Diamantes, diamantes, diamantes Vamos, vamos, vamos Vamos, diamantes ¿Dónde hay diamantes? Aquí A ver No puede ser Bueno, más esmeraldas está bien Aparte hierro Aparte también oro Por aquí Muy bien Otro diamante Listo Esmeraldas por acá Vamos, vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Vamos Respiración, respiración Respiración Bien Vamos Ahí está Perfecto, perfecto Uy, muy bien Esto funciona súper bien Ahora nos llevamos esto también por aquí Esto también por acá Tenemos de este lado Más esmeraldas Tenemos casi un stack de esmeraldas Perfecto Y también me voy a llevar toda la lápiz lazuli Listo Esto por aquí Un poco más, un poco más Un poco más, un poco más Y hemos tomado muy buen loot Muy buena técnica Bien Las antorchitas ya desaparecieron Listo Venimos de este lado Rápido, rápido, rápido Bien Esmeraldas y aparte un diamantito más Bien Perfecto Esto tal que sí Salimos Y hemos obtenido muy buen loot Y el kraken ni se acercó Perfecto Listo Manzanita de este lado Y venimos justo por acá Templo del desierto Venimos justo por aquí Y vamos a intentar tomar el loot Ojalá haya algo bueno Venimos por aquí Y tomamos esto por acá Huesitos Tenemos también oro Tenemos manuscritos Y por aquí otro diamantito Perfecto Un lingote de plata Ya tengo muy buen loot Bien Esto por aquí Otro manuscrito Perfecto Y... Aspecto de fuego Aspecto de fuego viene bien No es lo mejor Pero bueno Tenemos un encantamiento ¿A qué es eso? Lo volé Eso está súper extraño A ver Vamos a intentar quitar esto por aquí Eh... Se escucha algo extraño, eh Hay que tener mucho cuidado Lol ¿Me estás siguiendo? A ver No, no traigo pala No traigo pala A ver Esto así Esto así Lol Se escucha horrible, eh Se escucha horrible A ver ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no Yo me voy de aquí ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no Ok Eh... Adiós, 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 adiós Listo Nos vemos Tenemos por aquí un castillo Así que hay que tener mucho cuidado Para poder empezar a escalarlo Venimos justo por acá Y rápidamente voy a tomar un poco de maderita por aquí Bien, maderita de este lado Perfecto Listo Y también vamos a llevarnos un poco más por aquí Y también de este lado Ahora tal vez hago un cofre aquí afuerita ¿Por qué? Porque seguramente tienen un muy buen loot No sé qué tan fuerte sean allá adentro Pero aún así hay que estar preparados Esto tal que así Y esto por acá Muy bien Esto por aquí Y esto por acá Y listo Hay que tener mucho, mucho cuidado Vamos, 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 vamos Ok Eh, listo Venimos de este lado Y vamos a empezar a hacer la escalarita Mira, tremendo Brizzly Listo Tal que así Tal que así ¡Hala, qué fácil! Bien Y Perfecto Listo Casi me caigo, eh ¡No! Vamos a hacer el puente otra vez Bien No puede ser Estuve a punto de morir Hubiera sido la peor forma de perder ese mundo Hubiera sido la peor forma Bien Venimos justo por acá Hay que tener mucho, mucho cuidado Listo A ver, amiguito Hola, ¿cómo estás? Bien Adiós Listo Uy, cuidado ¡Lol! ¡No! No puede ser No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser ¡Hala, qué molestos! ¡Qué molestos! ¡Lol! Eso suena como un golem Tremenda armadura Trae A ver Explota ¡Bum! ¡Hala! ¡Hala bestia! Listo, muerto Y aparte tenemos aquí un lingote especial Steel Age Ok, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¡Hala! Ok, puede ser una aleación Está interesante Está interesante Vamos a intentar subir de nuevo Un filetito por aquí Y quitamos esto por acá Listo Vamos a subir de este lado Perfecto Ahí quedó Y también vamos a tomar más bloquecitos por aquí Yo creo que con esto está bien Así que vamos a intentar subir de este lado Ahora sí Listo Bien Hay que tener mucho cuidado con los soldados que están aquí dentro Porque son muy fuertes Bien Esto así ¿Hola? ¿Adiós? Bien ¿Otra más? ¿Qué fácil? Ok, ok Listo Vamos a entrar por acá Y perfecto Voy a cerrar rápidamente Cerramos por aquí Y cerramos también por acá Ahí está Prácticamente me quedé solito Y tenemos bien un stack Y aparte una pechera de iron Un stack de flechas viene muy bien Puesto que trae un arco No está encantado Pero necesitaría encantarlo en un futuro Y a ver Vamos Uy, puro arquero Puro arquero Bien, me puedo proteger Me puedo proteger Tal vez no, tal vez no Tal vez no Vamos Vamos Uno más, uno más, uno más Vamos No, LOL ¡Qué resistencia! Ala, y esa espada de diamante Vamos Bien Perfecto Uno más Muerto Muerto, muerto, muerto ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Ahí está Perfecto Ahora, explorar este castillo va a ser LOL Tiene una base Va a ser complicado Pero se puede intentar Después de mucho tiempo Por fin logré entrar a su base Ahora sí Bien, amiguitos Amiguitos Listo, están muertísimos A ver ¡Bom! Ok Tres corazones de daño Es bastante Hay que tener mucho más cuidado Tenemos diamantitos por aquí Además de un lingote de hierro Perfecto Venimos por acá Y tenemos LOL Más diamantitos Aparte ¿Qué es eso? ¿Es un hacha? ¡Uy! Un hacha de combate LOL Esto puede venir súper, súper bien Vamos por acá Bien A ver ¡Uy! ¡Cuánta comida! Ok Y una manzana de oro Listo Tenemos muchísima comida La coloco justo por aquí Dejamos esto por acá Y nos llevamos también las patatas Además de las manzanas Por acá tenemos más pan Tenemos pollitos Tenemos madera Tenemos más madera Además de ellos Y venimos por aquí Tenemos más diamantitos Muy bien Con esto voy a hacerme full diamante El día de hoy Venimos por acá Y a ver si encontramos más diamantes aún ¡Muy bien! Aparte de más diamantes Tenemos parte de la armadura Ya hecha de diamante Lo cual ayuda muchísimo más Esto tal que así Y esto por acá ¡Listo! A ver Tiramos esto Tiramos esto Colocamos esto aquí Y esto por acá Tenemos parte de la armadura de diamante Lo cual ayuda muchísimo Y por aquí tenemos más diamantes aún Además de una espada larga Bien, la espada larga ¡Lol! 10.5 de daño Hace más daño que una de diamante A ver, 7 Sí Lo único que pasa es que es un poco más lenta Por .4 Pero si le ponemos, no sé Velocidad de ataque Puede ser igual de buena Listo Venimos por acá Y más diamantitos Yo estoy full diamante Y a ver Cuidadito A ver por acá No hay más cofres Bien, uno más ¡Uy! 40 diamantes 41 diamantes Con esto ya soy full diamante Simplemente me hace falta encantar Y listo Venimos por acá Un bistec asado Por si las dudas Y de este lado ¿Qué más tenemos? Creo que ya nada, ¿eh? Yo Ahora solamente queda escapar Bien Vamos a escapar a la antigua Venimos por aquí Y bien Poco a poco voy a ir quitando bloques Hasta salir Top Momentos más épicos del anime Vamos a hacernos full diamante Esto tal que así Perfecto Además de ello También hay que hacer los pantalones Y ya estamos Full diamante Algo que sí o sí quiero hacer Una mesa de encantamientos Debe de estar de este lado A ver Buscamos por acá Un poquito más atrás Un poquito más atrás Bien Tenemos mesa de encantamientos Y además de ello Estoy full diamante Lo colocamos todo por aquí Y listo Estamos full diamante Y aparte Tenemos mesa de encantamientos Que como tal Pueden cantar algo A bajo nivel A ver Esto así Esto así Y esto por acá Bien Ya tenemos mesa de encantamientos Perfecto ¡Hala! Un extraterrestre ¡Lol! Está genial Vean eso ¡Lol! ¡Qué bonito! Momento construcción El día de hoy Voy a hacer mi zona de cofres Porque los cofres como tal Ya se me están quedando cortos Así que como tal No voy a hacer una zona muy amplia Pero sí una zona que soporte Las cosas que ya tengo Colocamos unas puertitas Para que nadie pueda entrar Excepto los aldeanos Y yo Listo Esto tal que así Esto por acá Y también Vamos a colocar todos estos barriles Por aquí Muy muy bien Me gusta muchísimo Como queda Además de ello Cofrecitos por acá Quitamos este Para que sea un cofre doble Esto tal que así Perfecto Y esto por acá Muy muy bien Tenemos cofres Aparte tenemos zona de barriles Uno más por acá Y otro también por acá Mmm Rayos Ya no tengo maderita Debo de tener por acá A ver Debo de poner más cofres Sí o sí Y también A ver Esto tal que así No sé si alcance Con esto si va a alcanzar Un cofre más Un cofre más Por favor Un cofre más Necesito empezar a ordenar Tenemos zona de cofres Completada Y listo Vamos a conseguir comida Infinita Vaquitas Vengan por acá Solamente me las voy a comer Vamos vaquitas Un poco más Un poco más Y listo Vayas 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 Bien Tortuga tú igual A ver Listo Listo Un poquito La tortuga se quedó aquí Vamos Bien Bien Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Vamos No 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 Vengan para acá Vengan para acá Listo Perfecto Ahí se van a quedar Esto tal que así Lo vamos a cerrar Bien Un poco más Un poco más Y tenemos comida Listo Ahí está Vamos Uno más Uno más No 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 ¿A dónde crees que vas? Listo Ahí está Y listo Tenemos comida infinita A ver Listo Hagan cosas de vaquitas A ver Vamos De una vaquita bebé Ah perfecto Tenemos un nuevo logro Tortolitos El día de hoy Intentaré conseguir librerías Para poder empezar a encantar A máximo nivel Y tenemos al aldeano librero Justo por aquí Hola buenas tardes Ahora sí cerramos Y necesito que me des un buen encantamiento Por favor Te pido infinidad Reparación Filocinco O protección A ver amiguito Vamos 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 Bien 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 Infinidad A ver Listo Colocamos esto por aquí A ver Necesito primero comprar librerías A ver al menos una Y después de ello quitarla Para tener libritos Porque no tengo actualmente Lo quito por acá Con permiso Ahí está Perfecto Tenemos infinidad De este lado Tenemos infinidad Aparte de ello Tenemos cuatro librerías Necesito conseguir un poco más de esmeraldas Para poder tener todas las librerías Y por fin encantar a máximo nivel Además de ello La infinidad viene súper súper bien Y por aquí tenemos a unos cuantos más De los aldeanitos En sí tengo el boomerang No lo he ocupado No sé ni siquiera cómo funcione Pero Ok Carnes de tortuga ¿Qué pasó aquí? A ver un gatito Hay algo Uy con razón Vamos 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 Bien Ahí está No 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 Me mordió Me mordió Me mordió Mendiga serpiente Ok al menos el boomerang Ya sé cómo Y mi boomerang Y mi boomerang Oigan No puede ser Ya lo perdí No Uy no F Ha llegado el momento De por fin empezar a encantar Si bien he encantado algunas cosas Ya se rompieron Y tampoco eran de gran valor Pero ahora sí Quiero encantar mi armadura de diamante Vamos a quitar esto por acá Y vamos a colocar rápidamente El yunque por aquí Bien Empezamos Yelmo Esto por aquí Prote 4 Muy bien Prote 4 Esto me encanta Y por aquí tenemos Protección contra el fuego me gusta De este lado tenemos Prote 2 Ok Tenemos por aquí Caída de pluma No está mal Aspecto de fuego Muy bien Y Liger's Bane 2 No sé para qué sirva Pero está interesante Eficiencia Uy Eficiencia 4 Bueno no tenía eficiencia 2 Y rompibilidad 2 Está bien Y el arquito Por favor Yo creo que el arquito no Bueno solamente la infinidad Que eso sí me sirve muchísimo A ver Poco más Es que no me va a dar una cosa Poder 2 Uy poder 2 Y retroceso más infinidad Bien Es un buen arco No me quejo Ya tengo todo Encantado Y colocamos todo esto Justo así Muy muy bien Otra mendiga serpiente Un nuevo logro Una flor de la sabana Perfecto Bien tenemos Oh Y un disco Muy bien Para escuchar música Además de ello Carne podrida Unos huesitos Una cubeta No está de más Bien me llevo todo esto por aquí Y esto por acá Bien Una flor de acacia Que bonita Bien Venimos justo por acá Uy Que es eso Una cigüeña Lol A ver Oh Ala Ay El cadáver de un dragón Y un leoncito Hola Ay Que tremendo rugido A ver Ahí está Amiguito Lol Y la flecha A ver Ahí está Lol ¿Me hace algo? A ver No, no puede ser No, es pasivo Ah, ni tan pasivo Lol Pobrecito Lo siento, lo siento El leon No Lo siento el león Uy, tenemos piel de león Perfecto Tenemos otro por aquí Ay, está mimiendo A ver Lol Ah, ok Se hace daño Se hace daño Se hace daño Pero no va a poder contra mí Vamos Listo Uno más Uno más Uno más Ahí está Perfecto Ay, lol Tengo piel de león Otro globo Perfecto Muy bien Y también Un bise... No Un elefante Un elefante Se columpiaba Hola elefante No Ay, siento feo No, lo siento Lo siento Lo siento Quiero ver qué das Quiero ver qué das Bien No me dio nada Y un canguro Alá Con el canguro no me meto Me puede golpear A ver Ah, qué bonito es el canguro Qué bonito bioma El templo de medusa ¿Qué es eso? Alá Yo a eso no me acerco Yo a eso no me acerco Tengo bastante miedo Pero quiero intentar matar esa cosa Sí o sí Vamos Uno Dos Tres Ahí está Listo Lol Muertísimo Bienvenimos por aquí Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Un pancito Y... ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Lol ¿Escamas? Tenemos escamas, eh Ah, culmillos de serpiente marina Y aparte tenemos escamas Lo que quiero hacer es enfrentarme a medusa Ya la he enfrentado No en este mundo Pero sí en otras series Así que veremos qué tal sale todo esto Bien Ahora, ¿qué palanca era la indicada? De eso sí no me acuerdo Creo que era esta Mmm... Ok Parece ser que... ¡No! ¡Ay! Qué bueno que tengo protección ¡Lol! Ok Listo Muerto Ahí está Cuidado, cuidado Uno menos Bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo Es por la venda, ¿no? Es por la venda Venimos por aquí Venimos por aquí Ok Medusa, ¿dónde estás? Medusa, Medusa Te escucho, te escucho Bien, no puede ser Oye, tú ¿Tú qué haces aquí? Listo Bien Ok Medusa Medusa, Medusa, Medusa ¿Dónde estás? Medusa No, no la veo Ya, ya la vi Está atrás, está atrás, está atrás Está atrás Bien Cuidado No, no quiero voltear No quiero voltear Debe de estar por aquí Ok, esqueletito Medusa Está por aquí, está por aquí Está por aquí La escucho, la escucho, la escucho Estaba atrás de mí hace un momento, ¿eh? Estaba atrás de mí hace un momento Vamos Medusa Medusa Aquí está, aquí está Hola, ¿cómo estás? Bien Ahora no traigo lava Pero puedo ocupar esto Bien Vamos No, no puede ser Ok, cuidado Traigo la venda Traigo la venda Vamos 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 Debe de estar aquí Debe de estar aquí Rápido Listo Pancito, pancito Pal susto, pal susto Vamos Vamos No, 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 no No te acerques mucho Bien Ahí está Acabamos de matar a Medusa Y aparte tenemos su cabeza Muy bien Listo Tengo un poco de ceguera Ahí quedó Ahí quedó Bien LOL Me encanta este lugar Y vencer a Medusa no es tan complicado Simplemente necesitamos una venda Que como tal La venda se suele hacer con cuero Y también con hilo Venimos a enfrentarla Y es súper fácil Bien LOL Escucho un recu... Ah, hola Oye tú Listo Ala Ese dragón está todo torcido Hay que tener cuidado Pero creo que lo podemos matar a la distancia Bien Vamos a acercarnos Mucho, mucho cuidado Venimos por aquí Ok Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Todavía no me ve No, ya se fue Una sirena Ok Cuidado No, 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 no No, 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 no No, auxilio, auxilio No, no Corre, 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 corre No, no puede ser No puede ser Me va a matar, me va a matar No, ojalá el dragón se acelera No, 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 no No, corre, no No, no, no me quiero enamorar No, 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 no Bien, ahí está Lol Tremendo ca... No, no, no Oye, oye No, son dos, son dos, son dos Vamos No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Bien Estoy vivo Estoy vivo Una ballena Una ballena Lol Bien Las sirenas que hicieron conmigo Ok Bien Ahí está Estoy vivo No, se fueron Se fueron Ah, qué experiencia tan terrible Ok Y tenemos una ballena por aquí Ay, quiero un poco de grasa de ballena A ver Ballenita Ven para acá El otro dragón se fue Si hubiera estado ese dragón de agua Hubiera muerto Qué bueno que no fue así Bien Cuidado, cuidado, cuidado Bien Ahí está Se va a quedar bugueado Listo Amiguito Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Vamos Uno más Un poco más Un poco más Vamos Vamos No, no En serio Qué resistencia Ahí está Listo Bien ¿Qué me dio? Nos acercamos un poco Experiencia No puede ser Me acabo de encontrar un dragón de fuego Vamos Vamos No, no, no No, le quemo al gatito Quemo al gatito Bien Bien, bien No Ahí está aquí arriba A ver Dragón, 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 dragón Vamos No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Rápido, rápido, rápido Bien Aquí, aquí No, no traigo pico No, y el pico Donde lo dejé No puede ser Ay, no, 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 no Rápido Bien Dragón, 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 dragón Hola Bien Ahí está No, 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 no Le puedo dar en la alita Vamos Ahí está Uno más Dragón Dragón, por favor Dragón Bien Ahí está Asomate, asomate Bien Esto es súper fácil Ahora sí No, no, no Tengo que aguantar Tengo que aguantar Vamos Dragón, dragón, dragón Bien Bien Otro más Vamos Vamos, 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 vamos Dragón Bien, asomate Bien Ahí está Bien Lo podemos matar Lo podemos matar Tengo un arco muy, muy bueno Listo Un poco más Un poco más Bien Bien Ok Un poco más Vamos, dragón Vamos, dragón Vamos, dragón Listo Vamos, vamos, vamos Ahí está GG Acabamos de matar al primer dragón Bien Ah, la pobrecito Aquí está su cadáver Genial Acabamos de matar un dragón ¿De dónde salió? Debe de haber un nido de dragón Justo por aquí, eh Debe de estar bastante cerca Y significa loot A ver Lord, ¿qué es eso? Una serpiente Ok, cuidado con la serpiente Boom Listo Easy Ok Cuidado con la serpiente Bien, tenemos el loot del dragón Justo por aquí Y tenemos una segunda base De medusa Ok Vamos a intentar subir Un zombie Unos patitos Listo Rápidamente A ver si encontramos algo interesante Bien, subimos, 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 subimos Bien Perfecto Ok Por este lado tenemos Más manuscritos Tenemos también un cráneo Tenemos también cadenas Huesitos Perfecto Todo eso me lo puedo llevar Y por acá tenemos Ese cofre va a ser difícil de quitar, eh A ver, ¿puedo quitar eso fácilmente? Sí Genial Listo Quitamos esto por aquí Y tenemos Espada de hierro No, no me sirve Bien Por acá tenemos El peor loot que he visto Es pésimo Pero al menos logramos matar un dragón Hay unas cigüeñas Castillo abandonado Vamos a intentar tomar el loot de este castillo Y cuidadito con los creepers Listo Tal que así Perfecto Ahora sí Primer cofre por acá Tenemos Muy bien Una pechera Tenemos un diamantito Y un hacha de batalla Listo No, no, no ¡Bum! ¡Ah! No, no, no Mendigo esqueleto Tú los empujaste, ¿verdad? Tú los empujaste Vamos Uno Dos No, no, amiguito Amiguito Ahí está No puede ser Mendigo creeper ¡Qué horrible! Debe de haber un alrededor de cinco cofres en este castillo abandonado Pero vamos a intentar lootear lo mejor posible Tenemos de este lado un pasillo Tenemos por aquí un cofrecito Y a ver, rápido Flechas, diamante, visteces y también otra pechera Bien, vamos a salir por acá En sí, la pechera de hierro no me sirve Puesto que tengo una de diamante Y acabo de encontrar otra Entonces tengo dos Ahora, por acá debería de haber un cofre Según sé Sí, pero parece ser que no está Tal vez arriba Creo que tampoco No, no puede ser Ok, a ver por acá Bien, un cofre Tenemos flechas, tenemos iron Tenemos también vistecitos Entonces no está nada mal Y por acá No sé si encontremos otra cosa A ver Esto tal que así Esto por acá Un poco más realmente Parece ser que no A ver por acá Lola Aquí se debería de ver algo, ¿no? Creo que hay un cofre Bueno, un cofre está abajo No está mal Entonces lo voy a tomar Y esqueletito Espérame tantito Nada más deja como Y ahora sí Listo ¡Bam! Ok ¡Ah, la fuerza dos! ¡Muy bien! Tenemos de este lado Una aldea abandonada Bien, vamos a intentar Lootear A ver si encontramos Algo interesante Y también No, no puede ser Otra vez esas cosas Ok, ¡Lol! ¡Ah, pelea, pelea, pelea! ¡Lol! ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado Bien, ahí está Tenemos... ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado ¡No, no, no, no! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡No, no, no, no! ¡No puede! ¡No, esqueleto! Bien, 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 bien Por fin No, ¡eh, eh, eh! ¿En serio? ¡Qué molesto! Bien Quintana... ¡Ah, no, no! ¡Hala! Ok Esos gusanos son súper fuertes Siempre hay que tenerles Mucho, mucho cuidado Bien Venimos por aquí Tenemos una torre Tenemos también bastante comida Y además de ello Aldeanos zombies A ver, aldeanito zombie ¿Listo? No, pues Ok Muy, muy mala esa Bien Ahí está Podemos vivir incluso aquí Al menos pasar la noche Porque estamos bastante lejos De nuestra casita ¡Ay, pobrecito! El sufrimiento eterno Listo Y a ver Por acá ¿Qué más tenemos? Aldeanitos Tenemos bloques Tenemos bastante trigo Entonces es comida infinita Prácticamente De por sí Ya tengo pan Ahora tendré aún más pan Listo, muerto Y tú también Tú también te vas a morir, ¿eh? Tú también Ok ¡No, no, no! Zombie Digo, no, creeper ¡Lol! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Lol, qué suerte! Un pilayer por aquí Amiguito Estás muertísimo Exilio voluntario No, eso es malo No puede ser Tengo mal presagio Esto es muy, muy malo Cuando regrese la aldea Las cosas se van a poner Se van a poner feísimas Veremos qué pasa Bien Venimos por aquí Estamos en la fortaleza De los pilayers Así que hay que tener Mucho, mucho cuidado Venimos por aquí ¿Qué es esto? ¿Lol? ¡Lol! ¡Hala! ¡Veneno 2! ¡Plantas venenosas! ¡Qué interesante! Y aparte dos pilayers Ok No, no, ¿cuál pilayers? Pilayers, perdón Bien Uno muerto ¿Lol? ¿En serio tienen mecanismos? A ver ¿Para qué funciona esto? ¡Ah! Ok, cohetes Muy bien No sé para qué sirva Pero queda genial Bien Venimos por aquí Y hay que tener mucho, mucho cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, zona de cohetes Ya saben que estoy aquí Y eso parece ser como una señal, ¿no? Como una señal de que hay un intruso A ver ¿Eso qué es? Ah, cofres Bien ¡Hala! Un pico de iron Pancito Hierro Perfecto No me vas a hacer nada de daño, amiguito Ni te preocupes, ¿eh? Estoy asaltando tu aldea Bien Como ustedes regularmente lo hacen en nuestras aldeas Vamos ¡Uy! Una torre Es un centro de mando, ¿no? Parece ser A ver, vamos a subir No, no hay bajada No hay bajada Ok Solamente tenemos que subir Listo No hay nadie Ok Solamente es para vigilar, ¿no? Esa parece más a una zona de comando A ver, amiguito Muerto Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿eh? No hay tantos villagers Entonces no me preocupo tanto Listo Muerto Perfecto Y venimos por acá Bien Tenemos más zonas de cohetes Entonces solamente hay que tener mucho cuidado Y aparte otra torre Bien, amigo Listo Vamos 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 Muertísimo Perfecto No puede ser LOL Vamos Ahí está Muerto Muerto Vamos Perfecto Ahora sí Vamos a esa torre Me da mucha intriga que hay en esa torre Listo Serpiente por aquí Ahí está Listo, ya se fue Ok ¿Listec? Listo Vamos, 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 vamos LOL Cobre Semillas de sandía Vienen bien Y aparte tenemos a Iron Ven, venimos por acá Y... LOL Ok Hay villagers ahí arriba Pero no sé qué tipo de villagers sean Ok Es una torre de arqueros Bien, cuidado, cuidado LOL Tienen efectos A ver, amiguitos Lo... O sea, se van a morir todos Se van a morir todos Vamos LOL Ok Uno más Uno más Uno más Y... No, queda otro Queda otro Queda otro Vamos 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 Perfecto ¿Qué tenían? Flechitas Está muy bien Es un muy buen loot Y prácticamente acabo de dominar su torre LOL ¿Otra torre? Ok Esta zona es muy muy interesante En sí Acabamos de conquistar la aldea O el sitio de los villagers En sí Es una aldea que no es muy complicada Y tenemos otro por aquí Muertísimo ¿Alguien más quiere? ¿Mala suerte? ¿Qué pasa? Ok ¿Y qué significa la mala suerte? ¿Para qué? O sea Bien Vamos a regresar a mi aldea Ahora lo que tengo que hacer es conseguir bastante iron para poder invocar golems Y también buscar calabazas Con eso me podré defender de la raid Momento invasión Hay que tener mucho mucho cuidado Amiguito te necesito al 100 Bien entonces rápidamente Bloques por aquí Y listo Curado Ahora sí Vamos por más hierro a mi casita Para poder curar a los golems constantemente Y para poder crear más golems en un futuro Bien Venimos por acá Rápido Eh... Ok perfecto Dos stacks Listo Vámonos de aquí Conseguí unas cuantas calabazas y un poco de hierro antes de regresar Entonces espero que podamos defender nosotros Nosotros Los aldeanos Y también los iron golems Bien Listo Perfecto Uno muerto Vean LOL Los aldeanos como se mueven Están haciendo todo Muy bien Vean estos aldeanos Bien Así si da gusto jugar Muy bien Listo 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 Está muertísimo Está muertísimo Boom Lo remato Bien LOL Ese trae su tambor A ver Amiguito Muerto Perfecto Ok Segunda parte de la invasión Hay que tener mucho cuidado Y vamos a crear un segundo golem A ver Esto por acá Listo Es tal que así Perfecto Aldeanitos Defiendan 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 Vamos Perfecto Muy bien Muy bien Rápido Un vistecito Y Ok ¿Por dónde vienen? Oh No los escucho No los escucho No sé de dónde vengan Ok Por aquí Bien LOL 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 No puede ser Traen a su propio golem Y aparte ya vienen con armaduras ¿En serio? No me la creo No me la creo Esto se va a poner difícil Esto se va a poner difícil Listo Golem Ok Vamos Vamos Bien No puede ser No puede ser Vamos ¿Qué es eso? Listo Listo No 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 Vamos Golem Dale Dale No puede ser No puede ser No 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 Ese golem Ese golem Ese golem Bien No puede ser No 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 ¿Cómo quito tanto? No 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 puede ser No puede ser Bien Ok Yo me encargo del golem Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo No 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 ¿Qué pasó? No 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 puede ser ¿A poco ya aparecen Estos? No 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 Esto se va a poner muy feo Bien Muerto Vamos 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 No 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 Puede ser Uno menos Uno menos No 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 Bien 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 Rápido Áléjate Álájate Eso lo que da Solo queda eso Vamos Uno más Uno más Bien Bien Rápido No son dos Son dos ¿Es en serio? A ver No, no, puede ser, no, los rechazo Bien, bien, golem Ay, gracias No, 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 no me pegues, por favor, amigo No, no, no me pegues, no me pegues Bien, ahí está ¿Qué rayos era eso? No puede ser No, y aparte continúa la invasión Esto, esto se va a poner feo Ay, no Ok, bien, es así Rápido, tengo la cabeza de Medusa Entonces, ¿me puede servir para una situación de vida o muerte? Ok, ¿dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ala No puede ser, ya vienen esas cosas No, 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 no me la creo, no me la creo Listo, golem, golem, dale, dale, golem A ver, te voy a dar un poquito de hierro Listo, amiguito, bien, perfecto, curado No, no puede ser, no, le pegué, no No, perdón, perdón, perdón No, no era con intención, no era con intención No era con intención, perdóname, perdóname No, aldeanito, aldeanito, perdón Perdón, 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 perdón No, ya me van a atacar Ay, no puede ser, esto no puede salir peor Esto no puede salir peor Ok Queda uno, queda uno, dale, golem Ok, yo les ayudo, perdónenme, perdónenme Por favor No, no era con intención Amiguito, te van a pegar Amiguito, amiguito Amiguito Perdón, perdón, lo siento En serio, lo siento Lo siento ¿Por qué queda uno? ¡Lol! ¡Hala! ¿Qué es esa cosa? No puede ser, no puede ser No, 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 aléjate, aléjate, aléjate Vamos, vamos Bien, qué bueno que estés muy alto Qué bueno que estés... Bien, bien, bien Ah Ok, experiencia No, otra vez, no, otra vez, no ¿Por qué me hacen sufrir con esto? ¿Por qué me hacen sufrir con esto? Odio esto, odio esto Rápido, rápido ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tiro esto Necesito dejar cosas en mi casa sí o sí Pronto tendré que ir a mi casa sí o sí Bien Golem, ¿tenemos todavía aldeanos? Ok, parece ser que sí, eh Espero que sí Ok, invasión Ya empezó, ya empezó ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Por aquí? Ok, no, 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 no No, no, aguanta, golem Aguanta, bien Dale, dale, dale Bien, por aquí No, no, no Ya mataron a la... No No, 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 no Bien, ahí está, listo Vamos, 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 vamos No, me diga serpiente Vamos, vamos, vamos Ok, queda media invasión Debe de estar por aquí Ok, unas brujas, unas brujas, unas brujas Aguanta, golem, aguanta, golem No Vamos Vamos Bien, perfecto No, 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 golem No, no, amiguito, amiguito Uno más, uno más, uno más Bien, golem Espera, espera, eso Bien, ahí está, listo Como nuevo, como nuevo Vamos, vamos Dale Bien, listo ¿Cuántos quedan? Quedan doce Muy bien, queda uno, queda uno, queda uno Bien Eh, ¿qué tiro? ¿Qué tiro? Tiro eso, tiro eso Bien, rápido, rápido No, 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 no Debe de quedar uno de esos magos ¿Pero dónde está? No, ya, ya lo acabamos Bien, invasión de nuevo, invasión de nuevo No puede ser, ¿es en serio? Hay como cuatro full diamante Vamos, 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 vamos No, 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 no Bien, cuidado, cuidado, cuidado Vamos Ok, tengo un totem Tengo un totem Bien, 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 bien En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa En mi casa no pueden entrar En mi casa no pueden entrar Bien Cerramos las puertas Ahí está Listo, listo, listo Muy bien Ok, eh, ¿qué lejos? Tengo un totem El totem me puede servir muchísimo Listo No, no, no ¿Cómo entró? A ver, vamos, 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 vamos Vamos No te vas a recuperar Bien Muerto, muerto Ok Bien, tranquilo No, escucho otro Escucho otro No, 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 no Bien, esto sí Bien, listo Vamos, vamos Golem, hay que darle Hay que darle Bien, listo Vamos, dale, Golem Dale, dale, dale Por favor, por favor, por favor Bien, uno más, uno más, uno más Bien, muerto, 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 muerto Bien, ahora sí, no tengo ni idea de qué hacer No sé cómo voy a proteger a los aldeanos Estoy seguro de que la mitad ya se murieron Y también los aldeanos protectores Los golems, no tengo tampoco idea de qué rayos fue con ellos Pero bueno Bien, ok No, vean esto, vean esto Es que no se puede, es que no se puede No, 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 no No, 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 no Dale, Golem, dale, Golem Bien Ok, cuidado, cuidado No No, ¿por qué se está volando? ¿Por qué rayos se está volando? Esto va de mal en peor Esto va de mal en peor No, no puede ser ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Bien, bien ¿Y mi golem? Vamos, vamos ¿Se duplica? Lol, eso está súper extraño Vamos, vamos, vamos Bien, en la cabeza Vamos Vamos Muerto Ok, cuidado, cuidado, cuidado Otro muerto, otro muerto, otro muerto Vamos ¡Vamos! No, no puede ser Vamos, por favor Bien No, no, puede ser Ok Podemos matar a este, al mago, al mago, al mago Bien Muerto Perfecto Ok, quedan dos, quedan dos ¿Se puede? ¿Se puede? Claro que se puede Vamos Bien Necesito proteger a los aldeanos como de costa No sé cuántos Que deben de quedar al menos dos o tres Entonces necesito encontrarlos y protegerlos Vamos 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 Bien, uno más Quedan dos No puede ser ¿Qué es eso? Son náuseas Ok Vamos Amiguito, amiguito Solo quedas tú, solo quedas tú ¿Listo? Bien, 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 bien Esto ya es sumamente complicado No sé si rendirme porque realmente no tengo idea de dónde estén los aldeanos que queden Y parece ser que todos los golems y que también todos los aldeanos protectores han muerto No me digas esto No me digas esto, no me digas esto No puede ser No puede ser No puede ser No No, 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 no me la creo, no me la creo, estoy muerto, estoy muerto, estoy muertísimo, vean esto, vean esto, no, es imposible, es imposible, puedo defenderme con el arco, tengo un arco muy bueno y además de ello tengo una espada que aún tiene la mitad, entonces lo único complicado son los vexes, no, no, mendigos vex, mendigo vex, déjame en paz, déjame en paz, no, 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 me van a gastar un totem, no, 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 rápido, rápido, son como cuatro, no, no. No me van a dejar ni comer, rápido, 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 bien, golem, protege, protege, no, no, el último aldeano, el último aldeano, no sé si sea el último, espero que no. Ok, corre, 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 bien, bien, al hago, al hago, al hago, al hago, bien, no, vean esa cosa, vean esa cosa, vean esa cosa, vamos, 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 bien, bien, tengo que matar, vamos, no, 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 no puede ser, son como cinco. Ah, bien, muerto, 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 tú también, tú también, tú también, vamos, 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 bien, uno más, uno más, uno más, vamos, ahí está, listo, listo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, bien, listo, comidita de tortuga, bien, no, no puede ser, esto va a ser muy complicado, vean, queda, queda muchísimo de la invasión y ya solamente soy yo. Yo, yo no veo a nadie más que me ayude, eh, yo no veo a nadie más, vamos, golem, 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 bien, al golem lo puedo matar, este es fácil, este es fácil, vamos, vamos, bien, cuidado con eso, cuidado con eso, bien, muerto, 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 ok, eh, eh, ya, ya, ya no puedo con esto, ya no puedo con esto, eh, ¿cómo voy a acabar con todo esto? No sé dónde rayos estén los aldeanos, eh, ok, no, no, LOL, no, no, lo están buscando, lo están buscando, lo están buscando, no tengo idea de dónde está el último aldeano, ojalá esté bien protegido, ojalá, ojalá, vamos, vamos, vean esto, vean esto, es en serio, es que, es que no se puede, 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 vamos, vamos, bien, muerto, muerto, vamos, 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 ya, 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 se puede, 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 bien, uno más, uno más, uno más, uno más, no, 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 No puede ser, no, vean, esta parte vuela Vamos, vamos, bien, 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 bien Vamos, 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 cuidado, 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 cuidado Bien ¡Ah! No, 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 no sé qué hacer Vamos, 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 vamos Bien, 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 por fin, por fin, por fin, por fin, rápido No, no puedo con esto, no puedo con esto No creí que una invasión fuera tan complicada Pero eso es peor de lo que imaginé Vamos, 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 ya no tengo cómo defender, eh Es imposible, es imposible Bien, ok, 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 amiguito, amiguito, muerto Bien, muerto, 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 sí, sí, sí Ahí está, flechita, listo Ajá, estoy muy estresado, estoy muy estresado, no sé cómo sobrevivir No sé, no, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, simplemente no, vean Quedan como 20 Vean, no, no, no puede ser, eh Esto se ve mal Se ve muy, muy mal, demasiado mal diría yo Amiguito, muerto, perfecto Vean, ese era el tambor, qué molesto, deja ese tambor Vamos, ahí está, listo Bien, amiguito Ah, ese es el que se puede duplicar A ver, no, debemos de encontrar al real Al real, al real, al real Vamos, vamos, vamos Bien, listo ¿Dónde es el real? ¿Eres tú, acaso? Vamos, no, puede ser este también ¿Qué lleva aquí? Ah, llevaba un boomerang encantado Genial Vamos, 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 vamos Deja de, deja de huir, deja de huir Bien Vamos No, no puede ser, todavía quedan varios Ah Bien, muerto Otro más Otro más Bien Listo, 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 listo Amigo, amigo, ya, 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 ya Ya, uno más Uno más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja de esconderte Vamos Es que es imposible, es imposible ¿Cómo puede vencer esa cosa? Vamos, 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 vamos Un poco más Bien, bien Bien, bien Bien No, bien Muerto, 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 muerto Listo, listo, listo Ok No, no puede ser otro de estos Muerto Bien Rápido, rápido Bien, tortuguita, tortuguita Perfecto Experiencia Otro tótem Bien Bien, tengo bastantes tótems Pero no tengo ni idea de qué hacer ¿Muerto? No, 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 no No Espera, vamos ¿Quedó un golem? ¿En serio? Creo que ahí quedó un golem, eh Si es así, estaría súper bien, eh Vamos No No, tal vez no, tal vez no, eh No puede ser ¿A quién están atacando? Creo que solo quedo yo, eh No, 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 no Bien, bien Uno y medio, uno y medio, uno y medio Vamos, vamos, vamos Bien, rápido, rápido, rápido Ok Soy vivo Es lo importante Soy vivo Es lo importante Soy vivo Es lo importante Rápido Cabeza de medusa Por si las dudas Ok No, no, no Mendigo, váyase No, no Son dos Son dos No, no, no Me van a gastar el tótem Me van a gastar el tótem Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vamos No, estoy sin palabras Ok, bien, bien, bien No sé qué hacer No sé qué hacer, no sé cómo sobrevivir, no tengo ni idea Pero bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo Ok, venimos por acá, por acá, por acá Todavía quedan, todavía quedan, ya no quedan, ¿eh? Un casquito, tiro esto, bien, perfecto Listo, a ver Muy bien, comida, comida, comida Venimos por aquí Todavía quedan, ¿es en serio? No me la creo, vean, no, 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 cuidado, cuidado Ala, bien, vamos Tú, déjame en paz, listo Muerto, 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 muerto Bien, 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 bien Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, adiós Yo me largo de aquí Ah, la invasión no termina, no termina, ¿dónde está el último aldeano? Debe de estar escondido Vean mi armadura, está prácticamente destruida Vean mi arco, a mi arco le queda ¿Qué será? ¿Cuatro flechazos y ya? No puede ser No, 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 cuidado, cuidado, cuidado ¿Listo? Bien, al menos es de día, eso es lo importante No puede ser, no puede ser Vean eso Vean eso Lol, lol, no, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, eh Estoy muerto Estoy muertísimo No, no tengo ni idea de qué hacer, eh La invasión continúa Debe de haber un aldeano escondido Pero como tal, mi armadura está prácticamente a punto de romperse Mi arco se va a romper dentro de poco Y es lo que me ha salido Es lo que me ha salvado Es lo que me ha salvado Ok, cuidado, 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 cuidado Bien, ocultos Ahí está No, uy Cuidado Amiguito Listo, 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 listo Vamos Vamos Ahí está, muerto Muerto, 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 casi Casi muerto, casi muerto, casi muerto Muerto Perfecto Vamos, 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 vamos No pueden cruzar, no pueden cruzar, eh Están muertos, están muertos, están muertos Vamos ¿Qué pasó? ¿Se tomó una pución? No, 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 no Rápido, comida, vamos, perfecto, perfecto No, no, pueden cruzar, no pueden cruzar No, 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 ya cruzó uno Vamos, vamos, no, 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 no Bien, bien, no, el arco se rompió, el arco se rompió Esto es malo, esto es muy malo, esto es muy malo Vamos, 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 dos corazones, dos corazones Aguantaneo, aguantaneo, aguantaneo No, no, como rayos, como rayos hago para huir de eso No, por favor, por favor, bien, bien Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Bien, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No, ya me rodearon, ya me rodearon Y aparte hay un ahogado Ok, puedo huir, puedo huir Esas cosas no pueden escalar, esas cosas no pueden escalar Bien, 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 déjenme en paz, déjenme en paz, por favor Por favor, por favor, por favor Rápido, carne de tortuga Ok, 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 ok No, 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 no No, 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 no No pueden escalar, no pueden escalar, eso sí lo sé No pueden escalar, rápido, rápido, rápido Venimos por aquí, nos subimos a los árboles Y ya no podrán subir a por mí Vamos, bien, listo Intenten subir, intenten subir ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! No, 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 no No, 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 no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso Un corazón Bien, no, 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 no Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido No, 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 técnica Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa No sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Bien, ok Me tengo que ocultar, me tengo que ocultar Vamos, 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 vamos Bien, bien, listo Listo Ay, no puede ser Ahí está, solo queda uno No puede ser Uf, sigo vivo Al fin, al fin acabé con la invasión Esto ha sido lo más complicado Que he tenido Ha sido una invasión súper complicada Todos los aldeanos están muertos Los aldeanos protectores también Los golems ni se digan Mi armadura destruida, tuve que hacer otro arco Y como tal ya está a la mitad O casi a la mitad, vean, queda uno Queda uno, ¿en serio? No puede ser A ver, tú, 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 déjame en paz Listo, bien, muerto, 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 muerto Ahí está No puede ser, ¿cómo rayos entraron a las casas? No puede ser ¿Todavía quedan? ¿Es en serio? ¿Cómo rayos quedan? Listo, muerto, muerto Ah Ok, esta invasión fue un fracaso Fue un fracaso No, no puede ser Bien, eh, tenemos un poco de armadura Mi armadura está... No, 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 no Bien, bien Vean esto Ay, aquí estaba el librero No, entraron desde atrás Vean Incluso pueden romper bloques Es imposible Es imposible Una F Una F en los comentarios Por todos los aldeanos que murieron Por todos los golems F F No, no lo puedo creer Ok En honor En honor A todos los caídos A todos los muertos Ah Bien Me tengo que vengar Me tengo que vengar Me tengo que vengar Han pasado varios días Y el día de hoy Por fin Por fin Tengo la armadura más OP De todo Minecraft Y además de ello Tengo una super espada ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a enfrentar A todos los Pillagers Que vinieron y destruyeron Mi aldea Y por fin obtendré Venganza Acabo de encontrar Por fin una fortaleza De los Pillagers Y va a ser destruida Tan destruida Como lo fue mi aldea Vean eso Vean eso Está protegida por un golem Pero no va a ser suficiente No va a ser suficiente Vamos justo por aquí Esta armadura debe resistir muchísimo Muchísimo Es poco Bien Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y vamos a intentar entrar Listo Quitamos esto por acá Esto por acá Esto por acá ¡Lul! Ok Vamos Vamos Ahí está Ok Centro Pillager Vamos Bien Entramos por aquí Amiguitos Están todos muertos Están todos muertos La venganza La venganza La venganza Bien Esto por aquí Amigos Ahí está Vean esto Vean esto Bien Ahí está Listo Comen mi aldea Comen mi aldea Vamos Ok Tienen pura basura Es en serio Pura basura A ver Por aquí Basura Basura Más basura Más basura Bien No me interesa Uy Castigo 2 Bien Tampoco me interesa Vamos a subir A ver Golemcito Hola Uy Unas brujas Unas brujas Muerta Muerto Listo Listo Uy tú también Tú también Tú también Tú también Vamos Vamos Ahí está Otra bruja 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 Bien Perfecto Rápido Esto fuera Esto fuera Esto fuera Listo Listo Vamos a quitar Estos bloques de oxígeno Vamos 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 Fuera 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 Bien Esto tarda un poco más de ver Ok Bien Tenemos 4 cofres Tendrán algo interesante Tendrán un super loot No lo sé Pero vamos a quitar todo esto Por aquí Vamos La obsidiana es difícil de quitar Esto lleva su tiempo A ver También Esto aquí Tenemos un dragón por allá Parece ser Creo que sí es un dragón No tengo ni idea A ver Esto así Para alumbrar un menos un poquito Porque no veo nada allá adentro A ver Colocamos Bien Muchísimo mejor Bien Con luz Esto queda muchísimo más espectacular Quitamos esto por acá Vamos Vamos un poco más Un poco más Un poco más Fuera Perfecto Ok A ver ¿Qué tienen por aquí? Bien ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por eso le ponen obsidiana? A ver Fuera 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 Uy Una poción Lol Vamos a ver la poción A ver Esto fuera Y listo A ver Tiramos esto Tiramos esto ¡Hala! Vean esta poción Lol Ok Cuidado con el dragón Cuidado con el dragón He enfrentado a varios No les tengo miedo Vamos Vamos Dragón 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 Ahí está Listo 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 Vamos Vamos Lol Cuidado 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 Bien Rápido Rápido Ahí está Papita Bien Perfecto Vamos 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 Dragón No 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 puede ser Ok Me oculto Me oculto Tantito Tantito Necesito Regenerar Vamos 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 Bien Ahí está No sé si tomarme la poción Sería buena idea Ahí está Papa Esperamos a regenerar un poquito Ok Cuidado con estos dragones Son muy fuertes Pero se pueden matar fácilmente Vamos Ok Si se aparece por aquí Está muerto No sé si tomarme la poción Lo veo como una muy buena idea Por si las dudas Pongo el totem por aquí Y esto por acá Listo A ver He rápido una papa Perfecto Bien Vamos a salir Vamos Uno Dos Cuidado Ok Esto así Esto así Esto así Esto por acá Vamos Vamos Listo Perfecto Perfecto Bien Ok Bien Otro ovni Vamos Ok Dragoncito ¿Dónde estás? Me puedo tomar esa poción Y esta poción te va a reventar Dragón ¿Dónde reyes está? Aquí está Lol Se volvió a dormir Bien Amiguito Bien Ahí está Lol amigo Estás muertísimo Vamos 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 Oh no Uy no Uy no Esto pinta mal Esto pinta mal Vamos Poción 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 Vamos Me la voy a tomar Me la voy a tomar Por si las dudas A ver Ala Vean esto Lol Muerto 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 Muertísimo Bien Ah Tremenda poción Perfecto Super poción Otra zona de los pilayers Está prácticamente destruida La voy a destruir completamente Lol Otro dragón A ver Uy Genial Va a atacar a esa torre Perfecto Muy bien Gracias dragón Gracias Vean eso Vean eso Lol Ala No Tremendo dragón Muchas gracias dragoncito Ese dragón es bueno No lo voy a matar Muerto Muerto Déjame en paz Bien Ahora si Torre de los pilayers Destruida Destruida Al toque Uno Dos Tres Muerto Cuatro Muy bien Ok Otro más por aquí Otro más por acá Perfecto Bien Basura Vamos a subir Vamos a subir Segundo nivel Segundo nivel Por acá Ok Lol Tremendas escaleras Escaleras bastante grandes Bien Piso vacío Y por aquí Canzanita Bien Ok Muerto Listo Tenemos tres Vamos Muerto 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 Vamos Perfecto Ahí está Todos muertos Y aparte estas cosas Vamos Bien Perfecto Esta es mi venganza Se siente tan bien Se siente tan bien Ok Rápido Vamos Vamos Subimos por aquí Otro más Otro más Otro más Otro más Muerto Bien Y rompibilidad Tres Muy buen ¿Qué es eso? Ah Los vex Los vex Ok Muy buena Muy buena Listo Bien Hay que subir un poco más Hay que subir un poco más En esta torre Subimos por aquí Y tenemos Ay muy bien ¿Recuerdas la aldea que destruiste? ¿Recuerdas la aldea que destruiste amiguito? Que fácil No me hiciste ni cosquillas Fue súper súper fácil Vean Tenía un bloque de esmeralda Tenía unos cuantos cofres A ver Esmeraldas Esto no se puede abrir A ver Esto tal que así Mmm Que basura Que basura Tremenda basura Esto es una basura Esto es una basura Basura Esto es una ofensa No se ni para que vine Última zona de los pillagers Parece ser que tienen una mina A ver Nos acercamos un poquito Y a ver Muerto Bien Fácil LOL Trae esta TNT Debilidad 4 LOL Eso si está roto Ok Eso si está muy muy roto Listo Muerto Bien No hay que dejar que nos toquen Amiguito Boom Muerto 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 ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Claro que sí Claro que sí Bien Perfecto Había sacado su pico de oro Cuidado A ver LOL No puede ser Ala Ok Bien 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 Listo Hay unos cuantos mineros por aquí Todos están muertísimos Todos están muertísimos Bien Bien Ahí está Quedan 3 Quedan 3 Quedan 3 Vamos Muerto Muerto tú también Y perfecto A ver ¿Qué tienen por aquí? Una papita Tenían también A ver Esto lo voy a poner por acá Y a ver Eh Muerto Bien Muerto tú también LOL Ese tenía pico de oro No perdón Diamante Diamante Listo Amiguitos 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 Bien Ahí está Listo Ah que bien Por fin Ah y irrumpibilidad 3 Muy buena Perforación 2 ¿Qué más tenemos? Cuantos encantamientos Irrumpibilidad 3 Irrumpibilidad 3 Reparación Bien Experiencia Y esto por aquí Listo Esto es súper súper fácil A ver Perforación 1 Irrumpibilidad 3 Eficiencia 3 Que buenos encantamientos Para iniciar Venir aquí Es clave Es súper súper clave Y tenemos unos cuantos más por aquí Hola Bien 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 Ahí está Bien Ok Todos muertos Todos muertos Todos muertos Ah que fácil Que fácil En serio no tienen más No tienen más Muy bien Ah lo hemos logrado La venganza se siente tan bien Reparación Reparación No que fácil Que fácil Hubiera venido aquí desde un principio Bien Hemos destruido todas las bases de los Pillagers Por fin Lo hemos logrado Lo hemos logrado La venganza por fin Por fin rindió sus frutos Ah lo hemos logrado Lo hemos logrado Esto es un GG Y pues bien Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de dejar un buen like Y de compartir este video con todos sus amigos Para todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video Comenten pila ayer en los comentarios Nos veremos en un próximo video Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!